De Santo Domingo Bueno, de Ernesto Ojo, inspirado en Sin Compromiso, de Nana. Música Y te hicieron decirme la verdad, que no creías que en esta relación, que conmigo tenías que terminar, porque esta cena se la llama amor, que comprendí, tienes la razón, sigue tu vida, que yo sigo la mía, ya que me da la verdad con un nuevo amor, sé que tú me quieres todavía. Música Lo que viví contigo, y si acaso te va mal, sabes que cuentas conmigo. Música Adiós, que te vaya bien, buenas tardes en tu camino, ya yo tengo mi mujer, esto no tiene sentido, sé que no puedo olvidar, lo que viví contigo. Música Y si acaso te va mal, sabes que cuentas conmigo. Música Vamos a seguir conmigo, aunque te encuentro en casada, vamos a seguir con lo mismo, sin compromiso de nada. Música Me iba a matar conmigo, aunque te encuentro en casada, vamos a seguir con lo mismo, sin compromiso de nada. Música Tanto a quedar conmigo, aunque te encuentro en casada, y si no te quita el frío, chichi, ay cuando quieras me llamas. Música Música Es que yo sé que yo soy el tuyo, mi amor. Música Y si algo te quita el frío, baby, ay cuando quieras me llamas. No me desvíe la llamada. A mí me dicen queriendo. Música Ahora Jorge Adoni Música A mí me dicen queriendo. Música 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 ¡Vuelta a la puerta! Y si algo te quita el frío, mi amor Ay, cuando quieras me llaman ¡Casada, pero no! ¡Bandida! Y si algo te quita el frío, mi amor Ay, cuando quieras me llaman Ay, cuando quieras me llaman Y te hicieron decirme la verdad Que no creías que en esta relación Que conmigo tenías que terminar Porque esta cena se la llama amor Te comprendí, tienes la razón Sigue tu vida, que yo sigo la mía ¿A qué me das la verdad con un nuevo amor? Sé que tú me quieres todavía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Adiós que te vaya bien, voy a nacer de tu camino Ya yo tengo mi mujer, esto no tiene sentido Sé que no podré olvidar, lo que viví contigo Y si acaso te va mal, sabes que cuentas conmigo Adiós que te vaya bien, voy a nacer de tu camino Ya yo tengo mi mujer, esto no tiene sentido Sé que no podré olvidar, lo que viví contigo Y si acaso te va mal, sabes que cuentas conmigo Y vamos a cantar conmigo, aunque te encuentres casada Vamos a seguir con lo mismo, sin compromiso de nada Sin compromiso de nada mi amor Y vamos a cantar conmigo, aunque te encuentres casada Vamos a seguir con lo mismo, sin compromiso de nada Sin compromiso de nada mi amor Y vamos a cantar conmigo, aunque te encuentres casada A lo oscuro, a lo oscuro Y si no te quita el frío mi amor, ay cuando quieras me llaman Y si no te quita el frío mi amor, ay cuando quieras me llaman Y si no te quita el frío mi amor, ay cuando quieras me llaman Y si no te quita el frío mi amor, ay cuando quieras me llaman Y si no te quita el frío mi amor, ay cuando quieras me llaman ¡Ahí sí hay! ¡Ahí moriré! 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 ¡Ahí moriré!